Hola y bienvenidos a un nuevo experimento Recuerda no hacer esto en casa Puede ser peligroso, puedes incendiar la casa Lo que vamos a hacer es a tomar un CD O un par de CDs mejor Y le vamos a hacer una base con plastilina De tal manera que se pueda sostener De esta manera Luego los vamos a meter al microondas Y lo dejamos solo un poquito Porque nos podemos ir tirando al microondas Solo me Solo me Solo me ¡Mami! 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 Vamos a ver como quedaron quedaron completamente quebrados en un momento fue mas que suficiente casi nos tiramos el microondas casi un poco más de la nueva c la 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 la